Estamos a punto de estrenar esta locura, porque realmente es una locura lo que hicimos. Empezó, a ver, la idea empezó como expandir un poco la serie, hacer una serie que los capítulos sean correlativos y que en vez de cinco minutos duren quince. Y después al final dijimos, ¿puedo mostrar una película? Nada, estamos realmente, estamos loquísimos. Realmente es una locura lo que hicimos. Realmente trabajamos un montón de tiempo, eran jornadas interminables de doce, catorce horas. Y no puedo creer que finalmente vamos a estrenar. Después de un año y medio casi, hace como dos años empezamos a hablar con Marcos Díaz, que es el guionista y el director. Y bueno, productor, todo, acá todos hacemos toro. Y empezamos a hablar con él y dijimos, vamos a empoderarle a Sara, ¿verdad? Vamos a empoderarle a él y que diga, ¿sabes qué? Después de toda esa chuta fallida, diga, ¿sabes qué? No, no necesito más novio. Entonces, nace esta idea así otra vez, un poco jugando, ¿verdad? Realmente un poco jugando, un poco, o sea, jugando con el personaje, ¿verdad? Y después, bueno, ¿qué te parece si ahora en vez de cita metemos más mujeres y todas se empoderan más? Y entonces así nace un poco esta historia con todas estas mujeres que después terminan volviéndose las amigas de Sara, ¿verdad? Una reunión de mujeres solteras. No sé, vine a ver qué onda. Carla, mucho gusto. Felizmente divorciada. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué pasó anoche? Soy défica. Sí, tristemente viuda. Aléjense un poco, aléjense. Gabi, mucho gusto. Felizmente lesbiana. Son todas mujeres diferentes, de diferentes edades, de diferentes concepturas y cita, ¿verdad? Y esto es lo que estábamos buscando también, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, esta comedia romántica, donde no le tenés a la modelo y al modelo. O sea, queríamos también hacer algo con lo que la mayoría de las personas se pudieran identificar, ¿verdad? Y bueno, después, sobre todo, al hacer algo muy nuestro también, ¿verdad? O sea, escucharle, ver algo en lo que, en lo que escuchar, hablarle al paraguayo, ¿entendés? O en este caso, hablar a la paraguaya, ¿verdad? No siempre ver ficción y ver las historias de los argentinos, las historias de los mexicanos, ¿entendés? Es algo más nuestro, escucharnos hablar, escucharnos, ¿verdad? Porque siempre estamos en nuestros acentos cuando vemos historias. Entonces, eso también queríamos un poquito hacer, ¿verdad? Y nos animamos a salir un poco, a jugar con el personaje, ¿verdad? Realmente, lo que yo más rescato de este grupo, de este equipo, como te decía, es el compañerismo, ¿verdad? Son actrices, las tres actrices súper generosas, súper generosas. Todas trabajando para la otra. Entonces, eso, eso de verdad no tiene precio. Cero Evo, cero, la cámara, cámara, no sé qué, ¿verdad? Esa cosa que de repente, a veces se puede encontrar con eso y es así, wow, ¿verdad? Que tenés que, tenés que saber manejar. Esto fue, de verdad, un, un placer, un placer hacer. Porque son todas actrices de excelente nivel y generosas. Tienes que pedir un deseo. Nada de novio. Ay, obvio que no. Quiero que quiera un novio. Quiero un novio. No, no tenemos, no tenemos una distribuidora, ¿verdad? Que nos haga llegar así. O sea, esto es, es realmente un proyecto muy independiente. Y como es también algo muy de nicho, porque, porque es la verdad, o sea, que no, qué sé yo, no es para todo, público, a lo mejor, no sé, qué sé yo, de repente algunos señores por ahí se van a ir a aburrir, ¿verdad? Porque a lo mejor no siguen sin pensar. Pero tenemos ese nicho ahí, ¿verdad? De cuando empezamos de, 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 de nuestros, de nuestras fans en, en Facebook, ¿verdad? Que comentaban, que decían, ah, que a mí me pasó. Y les arroba a sus amigas y así. Entonces, pensamos que, pensamos, pensamos que es más para, para, para nuestras amigas de, 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 de las redes. Entonces, nuestra comunicación también estamos haciendo a través de las redes. Y lo que pensamos es hacer algo más, este, que nos, algo más acogedor también, ¿verdad? Como, 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 como irnos a la alianza, la alianza nos da la oportunidad también de, pues, tener un mini evento en el hall, ¿verdad? Entonces, vamos a tener tragos. O sea, lo que queríamos que sea también como una experiencia, ¿verdad? Sobre todo ese fin de semana, que es el fin de semana de la mujer. Queremos que se vayan con sus amigas, que se vayan a tomar un trago, ¿verdad? A lo mejor, a, a, a comer algo después, ¿entendés? O sea, que sea una experiencia. Y me parece que, 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 eh, esta facilidad nos daba, nos daba, por ejemplo, la alianza que por ahí, eh, no sé si íbamos a conseguir en los últimos, ¿verdad? Entonces, eh, queríamos, queríamos un poco más, algo más acogedor. Sí tenemos pensado, eh, ir al interior del país, ¿verdad? En canación, llegar a Ciudad del Este. Estamos, estamos, estamos trabajando en eso. Estamos también hablando con, con algunas marcas que de repente nos apoyen. Eh, pero bueno, como te digo, como es un, un, un proyecto independiente y chico, ¿verdad? Porque, no sé, es, eh, el estreno de, y están todos los, los carteles, eh, de la ciudad, ¿verdad? Es algo mucho más de nicho. Entonces, estamos también trabajando mano a mano con algunas marcas que nos quieran apoyar. Y nos vemos el 8, vamos a tener funciones 8, 9, 10 de marzo. Estas van a ser nuestras primeras proyecciones. A lo mejor, dependiendo de este fin de semana, vamos a ver si agregamos más proyecciones, eh, en la alianza. Eh, y bueno, ya después veremos el interior del país, como te decía. Y nada, lo que queremos es que sea una fiesta, eh, eh, a eso estamos apuntando. Tenemos ya, eh, una, una, una marca que, que con toda la buena onda también nos está apoyando y que va, y que va, va, va a llevar, nos va a llevar su barra de tragos. Así que por lo menos, por lo menos vamos a salir un poco alegres de la función. No, no, no.